Bueno, mi nombre es Andrea Boena, yo estoy trabajando en la empresa Coarco, que es una empresa constructora de muchos años de trayectoria en nuestra ciudad, tiene 45 años o un poco más quizás en la ciudad y tiene muchos proyectos hechos ya, entre ellos te puedo nombrar algunos, puede ser Geraton, La Normandina, en este momento estamos haciendo vistas de Playa Grande, que son dos torres que fueron premiadas, que están justo frente a Playa Grande, después tenemos, estamos haciendo en este momento el Museo de Arte Moderno, bueno, entre otras cosas, y varios de los edificios que hemos hecho, entre otros es Mayres, Mayres Güemes, que queda en la zona precisamente de Güemes, que son, está a tres cuadras de Güemes y a cinco cuadras de la Ex Terminal, que va a ser un centro bastante importante para todos los marplatenses y para los turistas, un centro cultural, o sea que es un barrio muy lindo para vivir. Tenemos en ese edificio que es Mayres Güemes, tenemos cinco pisos, con cinco unidades cada piso, dos de tres ambientes y tres de dos ambientes, los de tres ambientes que dan a la parte posterior, dan a un pulmón de manzana, donde hay en la planta baja una pileta y un quincho. Todo sistema de seguridad, cámaras rodeando todo el edificio, que se pueden ver a través de portero visor, la calidad de los materiales es de primera, por supuesto, doble vidriado, carpintería de aluminio, todo muy clásico, digamos, dentro de la modernidad todo monocromático, digamos, no hay grandes colores. Nos quedan algunas unidades todavía para la venta, para ofrecerles para la venta, tenemos unidades de tres ambientes de 97 metros y de dos ambientes tenemos de 52, de 55 y de 57 metros. Para darles un ejemplo, los de dos ambientes tienen toalete de recepción y además el baño en suite con el dormitorio, obviamente. Y los de tres ambientes tienen un toalete de recepción y dos baños, que hoy en día es bastante difícil de conseguir, que tengan un toalete de recepción para la visita. Así que bueno, los esperamos, que vengan a visitar nuestro edificio, nuestro último edificio, la entrega está próxima para ser a fines de agosto, principios de septiembre. Y si quieren ver alguna imagen más, en la página de Gama, que Gama es una inmobiliaria que tiene muchos años de trayectoria también en la ciudad de Mar del Plata, en esa página van a encontrar más imágenes. La página es www.gama-delmedio-inmobiliaria.com.ar La página es www.gama-delmedio.com.ar